Van a ofrecernos toda la información puntual. Ángeles Bravo, buenos días. ¿Qué tal María? Esta mañana tenemos muchos temas, como siempre. Primero, rueda de prensa sobre educación, antes de la reunión del ministro Verco a las comunidades autónomas. Cinco de ellas, ya sabéis, van a mostrar su rechazo a la reforma educativa. También escucharemos en directo al ministro de Interior, que va a dar cuenta de la criminalidad registrada en 2013. Del exterior nos quedamos con Ucrania y con el discurso de Obama. Y ahora empezamos con Galicia y con esa buena noticia para el sector naval.